Las propuestas nuestras se basan fundamentalmente en el respeto por todo lo que se ha hecho hasta el momento desde todo punto de vista dentro de la filial y dentro del Centro Empleado de Comercio de Villa Constitución la continuidad de los proyectos que están empezados y que son muy importantes y van a ser la línea conductora de nuestra gestión, si es que somos elegidos y después poner a disposición de los afiliados y de los asociados al Centro Empleado de Comercio en forma personalmente mía, debutó un poco en esta función por ahí puede ser puesta en tela de juicio mi condición Yo en el Centro Empleado de Comercio tengo 40 años de aporte y los 40 años dentro de OSECAC, nunca me cambié de lo social y siempre fui afiliado y la verdad que considero que lo que se ha venido haciendo hasta ahora merece un orgullo para el Centro Empleado de Comercio porque con recursos relativamente limitados porque la obra social y el Centro Empleado de Comercio se maneja con los aportes que salen del sueldo de nuestros compañeros y de los aportes que hacen los empleadores y el sueldo de empleado de comercio lamentablemente siempre fue un poquito el patito feo de todas las remuneraciones estos últimos años se han ido mejorando porque los convenios han sido con mejores y con mejores retribuciones pero durante toda la historia con sueldos reducidos son aportes reducidos también y por eso decimos que debemos respetar todo lo que se ha hecho porque ha sido un gran esfuerzo, ha sido una virtud que han tenido las gestiones anteriores y bueno, nuestra línea conductora es esa seguir identificando lo que han construido con tanto esfuerzo Bueno, ustedes representan a la actual conducción a Víctor Cañete ¿Qué pueden rescatar de la gestión de Víctor? Víctor ha sido muy importante porque dentro de toda esa línea histórica digamos de hechos que se han ido produciendo de cuidado, de ser muy prudentes en el tema del cuidado de los dineros que son dineros de todos, no puede considerarse que una comisión o un secretario general tiene potestad como para manejarse a su albedrío con ese tema, es un tema que hay que tener siempre conciencia de que es el aporte y el esfuerzo de un montón de gente de 1400 y pico No, no llegan a 1200 1200 afiliados con todas sus familias que están forzadamente haciendo ese aporte y que hay que cuidarlo Víctor ha sido muy importante en este tiempo más saliendo de la intervención que había sido una época bastante conflictiva y bueno, que llevó un tiempo solucionarla que se terminó comprobando que las irregularidades que se habían denunciado no se pudieron probar por lo contrario las auditorías fueron todas positivas y dieron resultados satisfactorios para todo el mundo para que todos se queden tranquilos de que las cosas se están haciendo de la mejor manera posible y con el mayor cuidado por los fondos de todo los fondos comunes, el centro de empleados de comercio Patricia, se viene hablando de que el centro de empleados de comercio tiene una obra social deficitaria ¿Qué se puede decir respecto de esto? En absoluta, no es deficitaria si fuera deficitaria no tendríamos la cantidad de afiliados que tenemos Y se habla también de que no hubo presentación de memoria y balance en los últimos tiempos Yo creo que recién, no sé si lo tomó la cámara todos los años es ley, es una obligación presentar el balance que se presenta en las asambleas y después se deja en los mostradores del centro para que todos los afiliados pasen a retirarlo se lo llevan a su casa y estudian en qué se gastó el dinero y qué es lo que hay para disponer de otros servicios ¿Por qué puede ser que digan esto de que no hay presentación de memoria y balance? No sé decírtelo Cada uno sabe lo que dice y por qué lo dice Yo te puedo asegurar que el balance está que la obra social no es deficitaria Nosotros no pagamos plus médico y cuando tenemos algún inconveniente de la obra social en Villa Constitución por algún servicio X porque algún aparato se rompe porque alguna cirugía se quiere cobrar un plus exorbitante nosotros derivamos al afiliado a Rosario donde es excelentemente atendido porque cuando vuelven de su cirugía la misma gente es la que te viene a la oficina y te dice la verdad que me atendieron re bien y tenemos gente, bastante gente en tratamiento en Rosario con cosas que son por ahí medias nuevas donde acá no tenemos las especialidades que corresponden y se derivan a Rosario y son atendidos en Rosario de la Constitución Había que, como complemento a lo que dice Patricia si realmente la obra social tuviera una atención deficiente como hoy está la posibilidad de cambio de obra social tendríamos un éxodo masivo y la gente, claro, sigue permaneciendo fiel a lo que se ofrece en el Centro Plano de Comercio y con respecto al balance es una disposición estatutaria no es que la maneje alguien que pueda decidir no, no te lo muestro la asamblea se hace para debatir la memoria a ver qué se hizo durante el año y aprobarlo o no así que en el momento de la asamblea tiene que estar el balance sí o sí Bueno, por último ¿Cómo va a ser el día de las elecciones el mecanismo de votación? ¿Dónde se va a poder votar? ¿Va a haber una urna móvil? El Centro Plano de Comercio el día 2 de noviembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 21 horas corrido por eso invitamos a todos los afiliados a que se acerquen porque el Centro Plano de Comercio es un gremio muy disperso donde vos tenés lugares donde hay un solo empleado lugares donde hay 10 lugares donde hay 5 lugares donde hay 20 que son muy pocos a excepción de los supermercados o lugares muy grandes de atención son muy pocos más en el departamento de Constitución que no estamos hablando de Rosario o ciudades extremadamente con más de medio millón de habitantes donde es lógico que en los comercios se tenga mucho más empleado así que va a haber una urna ambulante que va a pasar por todos los pueblos o sea desde Rueda, Godoy, J.B. Molina, Cabral, Sargent, Bogado que corresponden a nuestra seccional hacia nuestro sector y en Arroyo Seco donde está la subagencia de OCK que eso también lo consiguieron comisiones anteriores donde nosotros no teníamos atención tenía que venir la gente de Arroyo a Villa a buscar el servicio o la orden y el centro de empleado de comercio en su momento compró una casa para poder instalar allá la obra social y el gremio para que no se tuvieran que movilizar tanto las nuestras ciudades las siempre se la salida y spider